Bueno, acá nosotros tuvimos un hecho importante durante muchos años, ya diríamos antes de que yo fuera intendente, desde que estuve en el Consejo formamos la Comisión de Seguridad. Con la Comisión de Seguridad, después de algunos años de trabajo, logramos ver desde lo civil que se podía hacer, y ni bien entré como intendente, con esa Junta de Seguridad decidimos que era importante, además de generar una mesa de diálogo con las autoridades policiales, las cuestiones que tienen que ver con la comercialización de estupefacientes y con el Trata de Blancas. Así que eso, hay tres buzones en la ciudad que funcionan muy bien, que todos los meses se abren y se hacen las denuncias en el Juzgado Federal. Algunas cuestiones después intensificamos, preparamos el personal de la Guardia Urbana, y los entrenamos en la Escuela de Policía de Rosario, y con ese entrenamiento, más móviles que se adquirieron, se hacen patrullajes diurnos y nocturnos en la ciudad. Y en esa pata se está incorporando también Gendarmería, a efectos de maximizar los recursos, de tener un mejor despliegue y hacer acciones en conjunto para tratar de garantizar lo mejor posible la seguridad a los ciudadanos. Bueno, viene aportando dos cuestiones. Una, el control sobre la Ruta 11, que tiene que ver con el destacamento que está sobre el puente Rosario-Victoria. Ellos, por jurisdicción, lo único que pueden controlar es la Ruta 11. Hay algunas motos que frecuentemente andan por la ciudad y controlan ese sector de la ciudad, muchas veces en coordinación con nosotros, porque generalmente en cada operativo de estos se hacen secuestros de vehículos y demás, que después hay que llevarlo al corralón. Y hay una tropa especial que supongo, porque ahí no tengo toda la información, que tiene que ver también con las denuncias que hacemos, supongo, en la Fiscalía, porque por coincidencia los lugares donde están actuando son los lugares que venimos denunciando como que hay ventas de estupefacientes. Entonces, en esos barrios normalmente hay presencia de gendarmería que hacen allanamientos, controles en la zona. Así que, pero justamente por tratarse de un delito federal, normalmente mucha información no nos dan. Sabemos cuándo vienen y qué hicieron, pero específicamente por qué lo hicieron está fuera de nuestro ámbito.